... Continuamos con más informaciones desde Caracas, Venezuela. Inmediato vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Zambrano, quien habla sobre la cita del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otras denuncias de índole nacional. Escuchemos. Bueno, resulta inadmisible, desde todo punto de vista, la reiterada negativa del ministro de la Defensa y del comandante de la Guardia Nacional ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, quien ha requerido su presencia a los efectos de conocer la participación de miembros de este componente militar en los hechos acaecidos en el Junquito, donde perdió la vida el ciudadano Oscar Pérez y otros venezolanos. A esos efectos es importante señalarle al ciudadano ministro la responsabilidad que tiene para con el pueblo venezolano y el pueblo venezolano la necesidad de conocer al detalle la participación de estos integrantes del componente armado en esta actuación de captura fallida del ciudadano Oscar López y por lo tanto exigimos y reiteramos la convocatoria al ciudadano ministro y al comandante de las Fuerzas Armadas. Ahora sabe el ministro Parino López, como lo sabe el comandante de la Guardia Nacional, las sanciones de que son objeto al no comparecer luego de cumplida la formalidad que establece la norma de la comisión de este Parlamento. La contumacia y las multas en unidades tributarias de que son objeto vía Contraloría y aquellas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente en la mañana de hoy recibimos una denuncia por parte de la organización Redes del Estado Táchira donde manifiestan tener conocimiento del extravío de municiones y otros componentes del parque de las guarniciones y de los comandos que están a lo largo y ancho de la frontera de los estados Táchira, Barinas, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar. A ese tenor, el presidente de esta fundación, el licenciado Tarazona, quien presentó esta denuncia en la mañana de hoy en la comisión tendrá un derecho de palabra el día miércoles 21 de abril para que presente formalmente ante esta instancia las denuncias de las que tienen conocimiento dada la irregularidad y el destino que manifiesta la denuncia de estas pérdidas de municiones y de armas en los distintos componentes que hacen vida a lo largo y ancho del cordón fronterizo. Manifiesta el denunciante que supuestamente estas armas y estas pérdidas tienen como destino grupos de irregulares que hacen vida en la frontera. Así las cosas, entonces esperamos que el próximo 21 se amplíen estas denuncias que ha formulado el licenciado Tarazona y la comisión entonces inicie a través de una de sus subcomisiones las investigaciones a que tenga rigor luego de valorar la denuncia del licenciado Tarazona. Tengo escuchado las declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional venezolana Edgar Zambrano quien ha manifestado entonces esta denuncia por el estrabillo de unos fusiles y también ha exhortado nuevamente al ministro de defensa Vladimir Padrino López para que comparezca y se aclaren los hechos del caso de Oscar Pérez. Parte de la información desde Caracas reporta Andrés Fornerino para BPITV.